qué tal mi gente cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal de indio mixteco blogs aquí vamos saliendo de trabajo ya que hoy nos tocó a trabajar aquí en clelo washington y hay bastante nieve si ven aquí aquí había dos carriles y aquí está muy reducido y apenas pase para un carro tiene que pasar otro el primero o esperar que pase uno ya luego pasa el otro porque está muy reducido y más o menos está como unos cuatro pies de altura de nieve que cayó aquí hay bastante nieve casi como les decía aquí pasamos mucho frío hoy hace bastante frío y vamos cuen y cuen y batallando un poco pero ahí vamos como les decía aquí era un espacio para dos carros este aquí hay bastante nieve muy apenas para un carro ahora le puedes y aquí hay que ir con mucho cuidado porque si no se resbala uno y se va uno entre la nieve y luego que nos sacará de aquí y aquí venimos cercando aquí en el san juan con la entrada donde tiene uno que entrar para 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 el trabajo está una puertita donde abren para entrar a uno y perdón miren muy apenas para un carro y bastante nieve y los lados está bien amplio y ahora bastante nieve está reducido y como pasamos mucho frío hoy ya nos vamos a echar un cafecito para calentar el cuerpo porque pasamos mucho frío ahí estuvimos trabajando con en el agua pues sí casi casi en el agua porque estábamos marrando paredes andábamos ahí todos mojados los pies y ahí vamos llegamos a la tienda y agarramos un cafecito para calentar el cuerpo y vámonos y ahora le puedes ir aquí miren este también está bien amplio la carretera miren hay bastante nieve aquí y hielo y se resbala uno un poquito hay que ir despacito nomás pues órale y ahí vamos porque si no no llegamos también si le gustó el vídeo suscriban denle like comenten ahí abajo del vídeo qué opinan para seguir haciendo más vídeos y muchas gracias a todos los que ven mis vídeos saludos y bendiciones y vámonos a todos los que nos vemos en el próximo vídeo Aquí hay bastante nieve Y se cayó una casa De hace 150 años La casa esta Tenía mucha nieve encima Y se cayó Y se cayó una casa 150 años esta casa Mira el canter medio también está lleno de nieve Por un tiempo Ver y todos ellos Tienen gesto Mucho Cómo al rato